Música Y no le tienes la culpa al destino Aunque ya ha descaído tu vida Que esto tiene que ver contigo Si se lo buscaste tú misma Cuando yo quito enamorado Me dijiste que no podía Aceptar un hombre varado Que de nada te serviría Música Te has quedado dando vironda Diciéndote desea la vuelta Porque un rico te puso gorda Era gorda por mi me dice Porque un rico te puso gorda Era gorda por mi me dice Música 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 Pregúntale al sobrino Pregúntale al sobrino Pregúntale, pregúntale Música 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 Ni me alegran ni me entristecen Él no te padece esa hora Yo te lo decía diariamente Pero no me paraste A muchas mujeres suceden Esos igualitos a este tuyo Que se entregan por el billete Sin sentir amor por ninguno Luego vienen los ayayay Ahí yo veo que fue lo que hice Oye Cati Luego vienen los ayayay Siento ganas de vomitar Me provoco un manito, biche Si, señor Siento ganas de vomitar Me provoco un manito, biche Me provoco un manito, biche Siento ganas de vomitar Siento ganas de vomitar Me provoco un manito, biche Vuelve el higo de Palminita Silencio 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!